San Juan Zacatepeque es un municipio que cuenta con 13 aldeas y 45 caseríos. Es el mayor productor de muebles finos y, sin embargo, tiene una importante problemática social como un alto nivel de desnutrición que alcanza un 49 por ciento, además al acceso de agua potable. Instituciones privadas y públicas se unieron para hacer un cambio positivo creando aliados sanjuaneros por el medio ambiente. Dentro de las actividades tenemos los trenes de limpieza, las reforestaciones, proponiendo puntos importantes para el señor alcalde, la municipalidad, para que nos aprueben un reciclaje o la forma de cómo reciclar la basura. Aliados sanjuaneros están enfocados en cuatro ejes. Primero el tratamiento de aguas, segundo el problema de la basura, tercero la contaminación auditiva y visual y cuarto las áreas protegidas en el municipio. Dentro de cada eje tenemos diferentes líneas de acción. Por ejemplo, dentro de las áreas protegidas queremos reforestar, hacer senderos ecológicos, lugares de lectura para los jóvenes, asimismo recreativos para la familia. San Juan Yo Te Quiero Verde fue una de las primeras campañas contra la basura que realizaron los aliados sanjuaneros, teniendo una respuesta positiva. En San Pedro ya hicimos las primeras coordinaciones, ya tenemos un grupo de personas allá que está trabajando con nuestras mismas líneas de acción. Vino un representante del consejo municipal y que se va a integrar, según nos informó, que se quiere integrar al grupo para hacer lo mismo, solo que dentro de su municipio. Desean que San Juan Zacatepeque sea un municipio ejemplo. Actualmente tienen coordinaciones con municipios vecinos como San Raimundo, Chuarancho y San Pedro para trabajar en lo mismo. Se le solicitó al señor alcalde municipal un punto resolutivo del consejo municipal para que nos apruebe los colores del semáforo y así poder clasificar la basura. El color verde para lo orgánico, el color amarillo para lo reciclable y el color rojo para lo hidroganico. Es así como los integrantes de los aliados sanjuaneros se reunieron y nos compartieron el porqué de su colaboración en este proyecto. Me uní a aliados sanjuaneros por el ambiente en vista del impacto ambiental y por los muchos esfuerzos que podemos aportar para la mejora del medio ambiente en nuestro municipio. El 22 de mayo, Día del Árbol, se llevó a cabo la campaña de reforestación masiva en varios puntos de áreas protegidas. La meta fue sembrar 25 mil arbolitos con la colaboración de niños, mujeres y hombres sanjuaneros. La fundación ha aportado o ha apoyado a este movimiento a través de las jornadas de reforestación. En estas jornadas se han gestionado alianzas con otras instituciones para poder conseguir arbolitos y sembrarlos. Se han hecho jornadas masivas de reforestación. Nos encontramos en la aldea Montúfar, aquí en San Juan Zacatepeques. Este es un terreno comunitario en donde se sembraron aproximadamente 5 mil árboles. El cocode es el encargado de cuidarlos y mantenerlos. Además, fueron donados por aliados sanjuaneros del medio ambiente. Me uní aliados sanjuaneros por el ambiente como maestro porque tenemos proyectos para crear viveros escolares y a través de eso concientizar a los niños sobre la importancia del medio ambiente. Otras actividades como jornada de limpieza y jornada de concientización es para no tirar el agua y para no ensuciar las calles. Estoy acá con aliados sanjuaneros para conocer esta experiencia y poderlo reproducir allá en Chimotena. La tarea es ardua, pero el ánimo y el amor por su municipio es superior. Me aleé a aliados sanjuaneros porque hay algo que hacer por el medio ambiente. Es nuestra responsabilidad porque degradamos el medio ambiente y se ha dado la coyuntura. La gente se ha volcado a ayudar a hacer algo por el medio ambiente y se da la ocasión y a que sea parte de mi responsabilidad. Quizás ellos no podrán ver todo el cambio que se ha comenzado a hacer, pero tienen la esperanza de que descendientes vivan en un San Juan Zacatepec es mejor. Yo me uní a aliados porque he visto durante años todos los problemas que tiene nuestro municipio y he decidido que en lugar de quejarme, quiero aportar para mejorar nuestro municipio. El cuidado del medio ambiente no entiende de política ni de clases sociales. Muchos nos negamos a ver lo afectado que se encuentra nuestro país y es hora de devolverle lo que nos ha dado. Los aliados por el medio ambiente queremos hacer una invitación a la sociedad civil, a empresas, a profesionales, para que se unan a este movimiento y trabajemos todos juntos en beneficio del medio ambiente de San Juan Zacatepec y de Guatemala. ¡Gracias!